Esta es la broma que le hicimos a mi tío de Chutevisión, véanlo. No sé quién es aquí, ya nos perdimos. Háblame ahí, pe gordo, tú eres de chunche, eh. Estamos en vivo. Estamos en vivo, por supuesto, desde la cabina de Miegues y nosotros con buen ambiente. Aquí estamos. Acerca más de chunche, vos. Aquí. Siete. Siete. Ahí estamos. Está Armando Bermúdez, que quiere agregarse también ahí para participar. Lo vamos a aceptar también. Ahí el mero Chutevisión, ahí pendiente de nosotros. De United States. Sí, se ha hecho internacional el muchacho. Es que como no estamos... ¡Ay! ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Cómo estamos? ¿Qué onda, chicos? ¿Qué onda, chicos? Me agarraron el mal momento, me dieron una galleta con pasta de dientes. ¿Qué? Ahí en la casa. Mira, con pasta de dientes me agarraron ahorita, mira. ¿Tienen pisos? Es que lo viva, este todavía es como vos. ¿Está aprendido? Ay Dios, hasta los niños, va hijo. Mira. Hasta los niños tienen pajaos. Ya van a usar los pícaros, ve. Y a un grupo le echamos el guido. Están bien ahí, gordo. ¿Qué onda, qué onda? ¿Cómo estamos ahí? ¿Cómo estás despidiendo el 2017? ¿Cómo estás despidiendo el 2017, hijo? Echados aquí, viendo la tele, vos estás muy helado para andar allá afuera. Casi, casi llegan a ese lugar. Mirad, me jodieron esto, mirad, una galleta me dieron con pasta de dientes. Ahí estamos en vivo, nosotros también acá transmitiendo desde Megahits. Encimado Tony, poniéndole buen ambiente ahí con la píndola de amor también, ¿eh? Exactamente. Saludos a algún amigo ahí, Armando de Mueves, está pendiente de nosotros. ¿Qué dice? ¿Qué dice por ahí? Claro, te dice, está Eric Mendoza, está Katy Rivera, dice, ay, que nostalge, dice por ahí Laura Aragón. Hace falta estar por acá, Laurita. Bueno, únase con nosotros. ¿Qué hubo? Dice por ahí. ¿Qué ondas? Vale, mira, tenemos varios conectados ahí. ¿Qué más? ¿Qué más está por ahí? Saludos para Rosita Recinos, ya se reporta con nosotros. Se quedó ahí mudo en tu televisión. ¡Eh, estás mudo, bro! ¡Qué sentiste, bro! Otro, 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 otro. Vamos a ver, vamos a agregar a alguien más que quiere saludar a toda la audiencia también. Este año en corazón, gracias Amiga Hits y Acuraçao.